Sabemos que eres embajadora de Chinuco, cuéntanos de qué se trata... ¡Eh, Chinuco! Cuéntanos de qué se trata esta fecha. Nos comimos la E. Para partir. Ah, ya. Les traje un regalito. ¡Eh, eh, 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 Chinuco! ¡Qué lindo! ¿Qué? Con un pescadito. ¡Ay, mira qué maravilla! Encuentro chileno de nuestra cocina. Es por eso que Jenny se había comido la E. Claro, ya me la había comido. Pero ahora la recuperaste. Ok, ahora entonces que la gastronomía chilena está en pleno apogeo, ¿de qué se trata esta feria? Mira, Chinuco es como dijiste tú, dijeron ustedes, es una sigla que significa Encuentro chileno de nuestra cocina. Ya este año es el cuarto año que la realizamos. Y la verdad es que Chinuco tiene una misión que es validar todo lo que es la gastronomía chilena y todos sus productos endémicos. Ok. En Chile tenemos una variedad riquísima en cuanto a calidad, diversidad. Productos marinos por excelencia, súper apetecidos en todo el mundo. Tenemos 4.000 kilómetros de costa en Chile y somos el país de más bajo consumo per cápito en el mundo de pescados y maricos. ¡Qué absurdo! Y además hay que agregar algo, los pescados de roca, nuestros pescados son los más ricos en Omega en todo el mundo. Mira. Y en Chile no los consumimos y no sabemos aprovecharlo. Ahí está. Y esto nació de alguna manera con mi socia, la Fran, que decidimos buscar algo que nos gustara a las dos y nos apasionara a las dos. Hicimos este proyecto y partimos. ¡Echino! Es una feria gastronómica. Es una feria gastronómica. ¿Cuándo va a ser? 3, 4, 5 octubre. ¿Y es para profesionales de la cocina o para público en general? Uno puede ir a inscribirse, ir a la feria, comprar productos, conocer. Es que tenemos varias áreas. Ahí el cuento. Varias áreas. Cuéntanos. ¿De qué se trata? Nosotros hacemos esta feria que se realiza 9 veces al año, que es la fiesta de la cocina chilena, donde nosotros traemos alrededor de 140 expositores de todo Chile. ¡Qué bueno! Que la mayoría son micropymes y están asociados a todo el tema antémico nacional. Y cada año Chinuca toma un tema para poder de alguna manera ponerlo en el tema, en el tapete nacional, para que la gente comience a conocer este tema. ¿El tema es un producto en particular desconocido que se esté recetando? Claro, asociado al mundo. El año pasado fue el mar, hablamos del mar, trajimos 8 caletas de pescadoras artesanales a lo largo de Santiago, vendimos pescados como locos. ¡Qué maravilla! Y este año el tema que tomamos son las semillas tradicionales. Las semillas tradicionales son las semillas originarias de cada país. Ok. Obviamente, a todo el tema del transgénico, que es lo que nos hace comer en el mundo entero, pero Chile tiene una riqueza de semillas que son lo que comemos al final, o sea, son las frutillas que comemos. Que son propias de la tierra. Y nosotros estamos encargados de valorarlo, salvarlo y apoyarlo. Por lo tanto, vamos a generar un intercambio de semillas. Estamos apoyando un catálogo que se va a investigar de todas las semillas tradicionales que se va a poner en internet y que todo el mundo va a poder conocer de nuestro conocimiento de nuestra semilla. Y nosotros, además, somos una fundación que generamos un puente de conexión entre todas las micropymes y todas las grandes casas de retail donde los conectamos y generamos un canal Horeca. ¿Qué es el canal Horeca? El canal Horeca es donde tú llevas todas las cadenas de comercio, en este caso, hoteles, chefs, restaurant, a que vengan a conocer a nuestros expositores. Y tratamos de que los que sean seleccionados, que pueden ser uno o ninguno, depende un poco de la calidad de lo que cumplan ellos, nosotros acompañamos a esta persona para que pueda sobrevivir durante un año. Lo acompañamos, de alguna manera, no poniendo capital, sino que gestionándole todos esos movimientos que tienen ellos durante un año. Asesoría. Asesoría. Y que integren poco a poco también el mercado nacional, digamos, que se hagan más conocidos, más productivos. Obviamente, nosotros lo que hacemos, toda esa diversidad de papas, que hay chilota, tenemos como 800 tipos de papas, estoy mintiendo, hay 800 tipos de maíz y comemos 4. Nosotros todas esas papitas distintas, chiquititas, las hemos ido metiendo en distintos mercados, como el chinuco, porque nos preocupamos agarrar al cultivador, llevarlo para acá y hacemos todo esto y generamos todas esas conexiones. Claro, para fomentar el consumo del producto local, antes que el importado, lo de la papa, es un ejemplo por excelencia. Es de tanta variedad y siempre terminamos eligiendo las mismas tres. Porque no se venden. Oye, Rosita, cuéntanos, nos decías que junto con tu socia, encontraron un tema que les interesara a las dos. ¿Cómo así llegar como de las pasarelas, la moda, la fama, a los productos alimenticios? Gastronómicos, gastronómicos. Claro, una serie de gastronomía. ¿Cómo fue ese cambio? Yo voy a morir con las botas puestas, voy a seguir siendo modelo hasta el día que me muero. Eso lo tengo clarísimo. Una modelo de mujer. Sí, es muy mujer. Sí, es muy mujer. Y muy algo como de lugar. Ya. Pero yo amo mucho mi país, entonces todo el tema, como viví muchos años afuera y cada vez que estaba afuera, Chile no... Lo levantaba, lo bombeaba. O sea, no, oye, México no existe. O sea, me entendieron como que nunca hubo una validez y la gente en Chile... Siendo un poco embajadora. No, no, no conoce sus chiles, no conocemos lo que somos nosotros. Solo se valora cuando está allá afuera. Sí, y no valoramos lo que tenemos. Tenemos una cordillera maravillosa, tenemos un mar increíble, tenemos productos preciosos, la gente chilena es preciosa. Todo es increíble, lo que pasa es que hay que darle otro valor. Si tú vas a Argentina, en Argentina las modelos son diosas, los jugadores de fútbol son increíbles, los tenistas son... Y en Chile, lo único que hacemos es, oye, el chino de Río, no sé qué, no sé cuántito, no sé qué, el otro guato no sé qué. Estuvo pidiendo perdón un poco, ¿no? Oye, y tenemos gente increíble, no nos cuidamos. Entonces, para mí fue un poco la motivación de mi país que digo, yo quiero valorizar lo nuestro. Y además hay un tema como emocional de recuerdos de niñas. En mi casa siempre la zapaypilla pasa el invierno, vendí la cazuela rica, los porotos. Conservar la tradición, obvio. Y me he dado cuenta que en la actualidad la gente ha perdido la costumbre de comer en la mesa en la noche. La rapidez de la vida obviamente te va pillando y no tienes tiempo. Y eso sumado al fondo, a como dejar un legado de mi niña, oye, esto es importante en la vida, decidimos cómo continuar con eso. Excelente, vamos a estar ahí. ¿Nos repiten la fecha? En octubre, ¿no? 3, 4, 5 de octubre, Parque Dicentenario. En octubre, Parque Dicentenario, Echinuco, vamos a estar ahí. Nosotras también, porque somos buenas. Bueno, yo no soy tan buena para cocinar, pero es buena para comer y el mío es buena para cocinar. Tanto de los restaurantes típicos chilenos, 120 expositores, talleres y charlas de cocina, intercambio de semillas, entrevista con todos los chefs nacionales, olvídate. Cantidad de actividades para niños, las niñas le pueden dar leche a las cabritas recién nacidas. Mira, tantas cosas que descubrir esta fecha. Así es.